Hablamos de nuestro Kevin de This Is Us, Justin Hartley, termina This Is Us en esta temporada, son 18 capítulos y ya está, no hay más spin-offs, no hay más continuación, lloremos una sola vez más y listo. Pero ¿qué pasa después? Porque el hombre tiene que seguir trabajando. Bueno, no solamente va a actuar, sino que va a producir y va a dirigir una nueva serie que va a salir al aire, por lo menos el piloto ya está comprado, en CBS, en Estados Unidos, y se llama The Never Game, el juego del nunca, y el señor Hartley, Justin Hartley, va a ser de un cazarrecompensas, un chanta en realidad, que utiliza sus habilidades de rastreo experto para ayudar a un montón de ciudadanos privados en la fuerza del orden a resolver muchos misterios, mientras, por otro lado, él enfrenta el drama de una familia fracturada, algo que ya nos tiene acostumbrados, porque This Is Us se trata de eso, de la fractura en la familia del amor. Pero esto va a ir para otro lado, así que te digo, Justin Hartley se pone en la camiseta de productor, de director, y vuelve a protagonizar una nueva serie. Recuerden, The Never Game falta, chicos. Primero disfrutemos This Is Us, lloremos a moco tendido, y después lo veremos en este nuevo rol, que se llama Colter Shaw. Así que empecemos a llamarlo Colter, dejemos al Kevin atrás. Seguro, bueno, me alegro porque es una muy buena noticia, que figuras que uno vio en serie.